Buenas que pasate chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo una nueva reacción, el último disco de Tote King, luces fuera mi gente. Creo que reaccionamos al penúltimo, porque este sería el último disco del Tote, y ya está hermanos, no estoy trayendo muchas reacciones de rap en español, porque ya sabéis que yo tampoco consumo mucho de este género, pero creo que es una ocasión especial, creo que el Tote ha sido uno de los mejores raperos de la historia de España, creo que sacar un último disco es una jodida locura, en plan rollo decir hasta aquí ha llegado mi carrera y fin, y ya se ha acabado, y porque tiene unas colabos bastante, bastante locas, tengo que decir antes de empezar la reacción, que ya me he escuchado un tema, y me lo he escuchado bastante, que es el tema de Midas Alonso, que me parece una jodida locura, me parece de las putas mejores partes, trozos, como lo queréis llamar, que se ha hecho Midas Alonso, y del Tote es obvio, y ya está, último disco de uno de los mejores raperos de España, Ever, veintipico años de trayectoria, aquí en Andalucía lo hemos escuchado muchísimo, yo de pequeño era mi rapero favorito, este fue el primer disco que yo me compré en mi vida, un tipo cualquiera, hermano, 2006, hace 18 años, muchos de los que estéis viendo este disco lo mismo tenéis esa edad, y ya está, 17 temas creo que son, 57 minutos que lo he mirado antes en Spotify, ya está, mi gente, si estás en YouTube, pues suscríbete, dejadme un like, un comentario, y si estás en Twitch, pues ya está, muchas gracias por estar aquí, aquí conmigo, así que ya está, vamos a empezar, Tote King, La Vida Padre, J. Mutz, y The Yongo, vamos a darle, a ver qué tal. Una vez me he reído de mí mismo, puedo reírme de todo lo que quiero, siempre me ha parecido genial la frase de Tristan Shandy, de Lorenz Ster, que dice, la seriedad es un continente misterioso del cuerpo, que oculta los defectos de la mente. Bueno, antes de empezar también la reacción, ya sabéis que El Tote tiene pila de referencias, pila de cosas que yo no voy a saber, si lo sabéis por el chat, pues también podéis ir ayudándome, y si no, pues ya está, hermano, pues que la pongáis en comentarios de YouTube, ¿vale? Esta intro, pues no sé la verdad de dónde es, la seriedad es un continente misterioso del cuerpo, que oculta los defectos de la mente, de Lorenz Sterne Tristan Shandy. Buah, esa es la de Marco Italia, esa es la de Marco Italia, la de solo he madrugado, en mi vida solo he madrugado para bajar el juzgado. Cada vez que alguien dice una barra así es que solo puedo pensar en esa barra, la verdad. Padre cabrón, solo he madrugado en mi vida pa' pillar una o pa' montarme un avión. No estoy pegado en tu definición, tengo la piscina pegada a la puerta del salón. Fue, es que es puro ego-trip, eh. Es que es puro ego-trip, hermano, El Tote. Caipirinha pa' esta procesión, el centro 10 minutos andando de este chapuzón. La Sevilla elegante, si te vienes pa'l barrio pon tu cartera del bolsillo de atrás al delante. Nos daba miedo pilla aviones pero eso era antes, ahora dormío ante la locución del comandante. La plata que ahorré fue pa' no terminar, con 50 quemados siendo anuncios para Yastel. Por fin te llegó y tú pudiste brillar y te pudiste, pillamos en releases supremos, celebro my friend. ¿Cómo estás tuerto en la tierra del ciego que llevo? No es ego-trip, bro, te juro mi ego está quieto. Dios, solo digo lo que... Solo acabo de decir que El Tote es puro ego-trip y hace una barra diciendo que no es ego-trip, me parto la polla. La tierra del ciego que llevo, no es ego-trip, bro, te juro mi ego está quieto. ¿Cómo no voy a estar fresco, mi hermano? Si en mi ciudad se vive sin camiseta unos diez meses al año. Bueno. ¡Más! El Tote, uh, once again in this bitch. En mi vocabulario no existe eso del DNI de aquí. Vivo en las mismas calles en las que crecí. Cada invierno por tu tierra es un verano en mi street. Desde Pekín y estrella Michelin pa'l desayuno. Gira por medio el mundo y versos con los más duros. Hoy no me corto, bro, mejor que sobre. Sacar el talento de aquí abajo nos costaba el doble. ¿Te acuerdas Nacho Timberfakes? No del corte. No nos hacía falta cañe pa'lle... El Nacho es su hermano, ¿no? El Nacho es el chota. Entiendo, ¿no? Tote, quín y chota. Sacar el talento de aquí abajo nos costaba el doble. ¿Te acuerdas Nacho Timberfakes? No del corte. No nos hacía falta cañe pa'lleva una línea homeless. Suaj. Esa barra, hermano, es un barrón. Cuando el fracaso está en el borde. Llegarse aquí pa' nosotros ha sido como en Transforbes. Pronto una calle del barrio lleva mi nombre. Como a la polla de Jimmy nos harán moldes. Y sé que pronto no habrá nada al horizonte. Y viviré la vida padre a tantos. Buena intro. Buena intro puro Agotrip, hermano. Aunque diga que no. Puro Egotrip. Ya sabéis cómo es el toote. Los que lo escucháis, claro. Pues la barra del canje que alguien ha puesto que no la pilla. Dice que no nos hacía falta. Lo de canje pa' llevar el swag homeless, ¿no? Pues canje, pues su estilo. El que estaba por atrayendo últimamente, ¿no? A la moda es como un vagabundo. Pues dice, pues estábamos broke. Ya no nos hacía falta canje web. Pues pa' llevar ese estilo. O yo por lo menos la entiendo así, la barra. Va a montarme un avión. Vale. Drax. Producido por Dowie. Es que la del molde, es que la del molde no sabía por quién era, la verdad. Jimmy es Jordi el niño polla. No, no. La del molde de la polla no lo he pillado por quién era, la verdad. Hermano, eso sí que es verdad, ¿eh? Los que seáis más o menos... Es que el Tote tendrá como 10 años más que yo. Pero bueno, yo también, ¿eh? De chicos, tú te ibas a jugar al fútbol a cualquier plaza o a cualquier lado y allí te encontrabas de todo, hermano. Te encontrabas jeringuillas, te encontrabas condones usados, te encontrabas, hermano, que de verdad que tu madre te decía ten cuidado, ten cuidado con dónde te caes, hermano. Ya no ves una jeringuilla en un parque ni de fly, ¿no? Pero bueno. Los picos en mis 80 no eran de rubiales. Hostia puta. Joder, que a rubiales lo van a meter preso por darle... Bueno, creo que es por más cosas, ¿no? Pero qué loco, hermano, por lo del pico. Por eso, que en los 80, por los picos... A ver si se me ve el brazo. Eran estos. Eran estos. Lo de 96 creo que es algo de baloncesto, ¿no? O algo así. Es que, bro, el tote me saca como a 10 años, hermano, y ya a algunas referencias no les llego, la verdad. Grande, grande. Más barras de baloncesto y... Esa barra ha sido como... Haciendo como referencia a Future, pero no, al otro, al Jimi Hendrix, ¿no? Bro, el tote es palito, la verdad. Y pienso en Kobe cuando flotaba en LA y pongo a Hendrix y no estoy hablando aquí del Purple Haze. Eh... Rest in Peace Kobe Bryant, la verdad. Que le follen al club desde que mataron a Lorca, a los más duros del sur. Uh! Que le follen a Splice, hasta la IA del Internet se niega a darte lines. Tú eres un idealista, mi broda. Te estoy en idealista, viendo listas de Ati con Lisboa. En mi sofá y un bombón, la textón de Yaluca y el que fue de Gabón. Generación de Cristal quiere que pida perdón. En el cristal de mi generación se cocinaba, dude. No te engaño, a mí esta mierda me rozó. Porque fui el primero del barrio que se salió. El primero del barrio que se salió. La sevilla en que crecí no la enseña a tu profesor. ¿Qué va? Caía el sol, jeringuilla en los husillos del parque al buscar balón. Ahí se... Se queda el que vale. Cuando cerramos cuentas se queda el que... Los picos en mis ochentas no eran de rubiales. Se vuelve hasta cabrón el chico. No, 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 no. Si sube el índice de drogadictos en el hood. Sube el porcentaje de mi número en YouTube. Y quiere españolitos formalitos de Vox. Y yo soy un cuarentón sin cami como Jacks y Proc. Ciego y loco. ¿Qué? No entiendo. No entiendo. No entiendo la de Aya y Proc. Sin cami, ¿por qué no votan a ningún partido? No creo que vaya por ahí, ¿no? No creo que vaya por ahí, ¿no? No sé por qué ha metido a Aya y Proc, la verdad. Loco, pienso en la cama, tote de hoy. Está jodiendo al tote de mañana. El mayor no sabe nada, el chico cree que sabe. Los picos en mis ochentas no eran de rubiales. Mis versos fidedignos. Bostece y sale un himno. Porque los videoclips salen siempre sin camiseta. Eso puede ser más. Pero tampoco ya tanto, ¿no? Que salieron las de reproches y poco más, ¿no? Bueno, no sé, hermano. No la pillo, la verdad, sinceramente. Pero qué loco, ¿eh? Que haya metido a la Aya y al Proc. Hay como referencia en una barra, también te digo. Cuatro signos, el chofe, modo beast mode. Como el king, baby, nadie ha vacilado. Y eso que ya no puedo hablar de niñas porque estoy casado. Preparo un darte y lo disparo. My shit is so nice, the only rapper que no ha hecho el gilipolle en un live. Y si hacemos una colabo, tu cacho está guay. Como yogures de Hacendado, los tatuos de Jordi Wilde. Es en Ibel, compi... ¡Ja, ja, qué! Hostia puta, los tatuos de Jordi Wilde. What a time to be alive, tete. Me habéis copiado tantas veces que en vez de Tote podría ser Serious Junkies. Mi destino era caer. Buah, qué mítico Serious Junkies, ¿eh? En el abismo, pero cambió. Porque fui el primero del barrio que se salió. El primero del barrio que se salió. La sevilla en que crecí no la enseñó a tu profesor. ¿Qué va? Ey, caía el sol. Jeringuilla en los husillos del parque al busco. Lo del único que no ha hecho el gilipolle en un live. Puede ser tirándole a Casey O, hermano. Un rollo cuando Casey O se ponía ahí a hacer directo en la cuarentena y todo eso. ¿Cuando salió lo de Corpórea con el Aya? No creo, ¿no? Pero podría ser. Hay cuatro o cinco barras en el disco que son para cases. ¿Ves, hermano? ¿Ves, hermano? Como me pongo a pensar y más o menos la hilo. Cuando cerramos cuentos se queda el que sabes. Los picos, mis ochenta, no eran de... Se vuelve hasta el cabrón. El chico con modales. Good, la verdad. Good, la verdad. Los dos primeros temas... Totekín, hermano. Si es que tampoco hay mucho más que decir. Entrar aquí. Prod So Special Visualizer con Hard GZ. También te digo como que ha cogido a... Bueno, luego lo digo cuando acabe el disco porque tampoco sé todos los feats. Luego lo digo cuando acabe el disco. ¡Grande veneno! Grande guapo. Gracias por esos diecisiete meses. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Oye, toto, hermano. Mira cómo funciona la industria, en verdad. Just remember. Historia del culo, hermano. Historia del culo. Just remember. Entrar aquí es comer a las cuatro. Dormir con recetas. Traicionar a tu hermano. Salir de la fiesta con amigos de una mano y enemigos de otra. Diez minutos Henry, Javi, media hora en Oprah. ¡Qué bueno, bro! ¡Qué bueno, bro! Buah, la de salir de fiesta con amigos de una mano y enemigos de otra. ¡Qué buena! Y ahí metiendo la referencia de Oprah. Oprah es... O no sé si todavía lo sigue siendo como era Patricia, la del diario de Patricia, ¿no? Pero ya rollo llegó a un nivel en el que Oprah de verdad era como de las personas más importantes de Estados Unidos. Entonces, para eso, para que más o menos sepáis un poco el contexto. ¡Qué bueno, bro! Que escupe guay, lo ignoráis. Beberás por castigo. Dirás que te follán con la batol que ha rapeado contigo. Será rico y tu equipo estará tieso. Y el productor comerá lo que se caiga de tu cuenco. Dará entrevistas con medios paletos que piensan. ¿Qué pensaría? Que vedo de que vedo y mierda. ¡Hermano! ¡Qué puto bueno, hermano! ¡Qué puto bueno, hermano! ¡Qué puto bueno, loco! A ver, no sé. Es que lo mismo también pueda estar hablando de mí. No creo, la verdad. No lo sé. Yo un día hablé con... Un día hablé con el Tote. Un día. Esto nunca lo he contado, pero un día hablé con él, la verdad. Y bueno, no lo sé, la verdad. No lo sé. No lo sé. Si es uno de esos medios puedo ser yo o no. La verdad que me importa poco. Pero esa ha sido bastante buena. No le está tirando a que vedo. Le está tirando a los medios, hermano. Que vedo no tiene nada que ver con lo que acaba de decir. Bueno, si tiene que ver que justo, pues, en la barra, pues, mete el nombre. Pero con lo mismo que podría haber dicho cualquier otro nombre. ¡Barrón! Si Hacienda te echa un ojo, ya no querrán ni ganar dinero. Eso es un barrón, hermano. Para mí, la verdad. Amistad es cuando te cuesta algo. Piensas que lo has logrado, seré reconocido. Pero no aprendes nada hasta que pierdes el partido. Bitch. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora te lo canso. Bitch. Bitch. Pues esa es de mis palabras favoritas en el vocabulario universal. Sobre ellos seré tú o soy yo. Y ahora todo, todo quedó campeón. Con ellos seré chas y merda. Cómo era cuando no era por prendas. Cuando contabas hilabas noventas. Cuando hilabas con la voz sin cuenta. Molaba cincuenta, cincuenta. La peor época del rap. La peor época del rap, hermano. Cuando la gente rapeaba y no quería ganar dinero. O sea, no sé cómo va a ser la segunda parte del tema. Pero el estribillo es la peor época del rap, hermano, para mí. O sea, eso hizo que el rap retrocediera en este país. Pues no sé ni cuánto tiempo. Hasta que llegó uno y dijo. No, hermano, yo vengo aquí a hacer dinero. A mí me suda la polla. Las sílabas, las rimas, las no sé qué. Bajo mi punto de vista, la verdad. Entrar aquí es comer poco y drogarse mucho. Sacarse fotos con raperos a los que no escucho. Rajar de los demás porque también lo hacen contigo. Aunque en camerinos parecemos todos amigos. El representante te promete que vas a ser rico. Vigila tu porcentaje más que el del perico. Con el ego por las nubes pa' igualar al resto. Obras sociales en redes sociales. Lindo gesto. Todo lo que ha dicho es verdad. Entrar aquí es dar de lado a tu familia. Poniendo de excusa que luchas por tu familia. Que estás al... Eso ya no lo sé porque no soy rapero. Pero todo lo demás... Es verdad. ...el lado de la gente a la que quieres. Que no estarían a tu lado si no fueses tú quien eres. Y eso es totalmente verdad. Estoy rapeando sobre un directo a la industria. Con un contrato firmado que no me trae más que angustias. Porcentaje pa' mi manager y pa'l estado. Vendiste pocas entradas pues di que está aplazado. Barrón. Barrón, hermano. Barrón. Buah, chaval. Vendiste pocas entradas pues di que está aplazado. Joder. Menores en primera fila en todos los conciertos. Que sin el móvil en la mano no estarían contentos. Si no lo publicas es como no estar presente. Y si la caga la sala la diana estará en tu frente. Con 20 canciones en tu álbum y 15 son paja. Para entregar a la distri y recuperar pasta. Enhorabuena, bro, por la portada de Spotty. Necesito captura y que menciones a Sony. Niña gritando... Eso no lo sé porque nunca he sido artista. Pero seguramente también sea verdad. ...tanto que me desconcentran. No paran de chillar pero no clavan ni una letra. Móviles a modo de letrero. Mucha suerte, hermano. El tracklist del concierto lleva dos meses cerrado. Y ahora, y ahora, y ahora todo cambió. Sony yo, se les tuvo suyo. Y ahora todo, todo, todo cambió. Sony yo, se les just remember. Como era cuando no era por prendas. Cuando contabas y daba noventas. Cuando hilaba la jornada o cincuenta. Me gusta, me gusta que sea como una crítica a la industria, a la industria de la música y todo eso. Pero no me mola nada que el estribillo sea eso, hermano. No, cuando, sabes, cuando contabas sílabas noventas. Te lo prometo que... Creo que para mí, que la gente no lo hiciera por dinero desde el minuto uno, me... No sé, me parece un atraso, la verdad, en cuanto al rap aquí. Estoy desolado, ¿por qué, hermano? ¿Por el Barça? No te rayes, bro, que le follen al fútbol. La verdad, no hay que rayarse por tontería. Grande, Tete. Me alegro que te haya gustado la reacción de Drake. Casault, grande, guapo. Muy duro este tema, ¿eh? Muy duro este tema, la verdad. Mira, a ver, producido J. Mutz y D. Young. Fit Easy as. Con el Easy también se hizo un tema, ¿no? Que creo que incluso lo reaccioné. Creo que de los últimos temas que se sacó el Tote era una colabo con el Easy, con otra persona, que no me acuerdo, la verdad. Me encontré el Tote esta semana en Nueva York. LOL. Easy, eh, con el Helio. Con el Helio, con el Helio, con el Helio, con el Helio, es verdad, con el Helio. ¡Suscríbete al Tote! 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 ¿Cuál es el tema al que se refiere de Darael? Que ya en verdad lo quiero saber, hermano. Ah, venga, vale, vale, sí, sí, vale, 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 sí, sí, ya, 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 vale. Mando balita, no es un farol, te esperan dos tipos, bajo del hotel, te quitan el Gucci, la llave del gol, cabrón, si cayó la torre de Babel, que actú como Cal Madrid por un gol. Esto es la Champions, no hay que valer, con las manos no puedes tapar el sol, cabrón, te lo dije, no soy como tu, esa mierda no se elige. Nací pa' la gloria y voy pa' la gloria, el que quiera que lo revise, tengo par de fieles que vienen conmigo desde que estábamos en saldo negativo, firmando papeles y subiendo niveles sin tener que tocar un kilo, kilo. Mira a ver, cual de los tuyos te habla de los malos de frente, los que se suben cuando se mueve la corriente, mira a ver, si tienes dudas tú mírame, yo me voy pa'lante tú tírale, si quieres guerra pues tírame, tírame, mira a ver. No ha cambiado como muchísimo el Swagel Easy, compad, rollo, pero como muchísimo. Mira a ver, mira a ver. La producción está guapísima, que no lo he dicho, la verdad, pero la producción está bastante guapa, ¿eh? Si quieres guerra pues tírame, tírame. Con los dedos una mano con tus colegas, el que se quedó fuera es que era gentuza. Por si fuera poco me salió una rana y me corté todo el meñique como un yakuza. El compi de ley que te da balance, si se pone feo no inventas cosas. La yakuza es la mafia japonesa, ¿no? Que creo que si las alias te cortan el meñique. Meñique como un yakuza. El compi de ley que te da balance, si se pone feo no inventas cosas. El mismo calle celebró mis bangers, me lee las cartillas y dos chapuzas. Todos los que están cuando se construye, con esos que están cuando se derrumba. Y con todo aquel que me lleven tatus, con ellos también yo me iré a la tumba. Me invitan a los Grammys, me quedo en mi esquina, me llama mi hermano y acudo enseguida. Familia primero y si viene ruina, Alice y yo juntos, Valeria y Shardina. Estoy con los mismos de toda la vida, tú no eres el mismo de hace una gira. Los míos te ven y te dan propina, se compran chalets y no escriben rimas. No doy ni entrevista y saber lo que opina, no salto ni al campo y me subes la prima. No quiero tus obras, compro tu oficina, el Booker de Sounders, el Nobel de Dylan. Si no enseñas tus fallos, los vemos el triple cuando vacilas. Si llego no cuentan y alfajos los pongan a contar calorías. No voy a tu disco ni a Alice ni un party o visitas con guía. Atiende cabrón, pegao 20 años y jamás me dejando a Lucía. Ese flex me ha gustado, la verdad. El de pegao 20 años y no he dejando a Lucía es un buen flex. ¿Cuál de los tuyos te habla de los malos de frente? Los que se suben cuando se mueve la corriente. Mírale, si tienes dudas tú mírame. Yo voy pa'lante tú tírale. Si quieres guerra pues tírame, tírame. Mírale. 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 Si tienes dudas tú mírame. Yo voy pa'lante tú tírale. Si quieres guerra pues tírame, tírame. De los que llevamos, el que menos me ha gustado por ahora, la verdad. Sinceramente creo que no, creo, pa' mí como que no es donde más brillan ninguno de los dos, la verdad. Tote King, Denzel. Tote King, Denzel. ¿Por quién será? Por Denzel. Washington, por Denzel. Curry... Curry se llama Denzel, ¿no? ¿O no? 41008, la macarena, mira flores, el ruido de siempre... Dios, la macarena, bro. Dios, la macarena. Fuera de coña, hermano, que el Tote hizo un hiperfamoso su barrio, hermano. La macarena, buah. ¿Qué recuerdo? Dios, las caras de Belmes, chaval. Qué mítico eso también. Bueno, tira muchas, tira muchas referencias, hermano. Muchísimas, muchísimas referencias que, pues yo que sé, bro. No le llegó tanto. El que las vaya sabiendo, que las vaya poniendo. Además, como que es como tú elitista, ¿sabes? El Tote, rollo... Incluso, como coge cosas que sabe que casi nadie va a pillar, para meterla ahí en sus temas. Pienso, ¿no? Y poner a la gente como va a estudiar un poquillo. Hostia puta, Lara Croft, eso sí sé. Lara Croft es la protagonista de Tomb Raider. Chaval, vaya juegaco. Y era como la que estaba más buena de los videojuegos. Hasta la altura de mi cama hay que ser Lara Croft. Empujo como un perro de fuego. No tengo tiempo pa' polvos que duran menos que el cardio McGregor. Enamorado del barrio Honey. Te juro, mi hermano hace pecho con 2.500 en su riñonera Armani. Aquí tus sábados son un martes del rey. Haciendo sparring con el ébano en tu puto backstage. No, chico, no estás... Coño, hermano. Un sparring con el ébano. Un sparring Totequín ébano... Estaría guapo verlo, ¿eh? Vale, pero tengo que decir una cosa. No me mola nada. No me mola nada cuando se pone como a rapear así, hermano. Me recuerda al disco de T.O.T.E. Que fue con el disco que yo dejé de escuchar, Tote. La verdad es que me acuerdo perfectamente. Que no digo que esté feo, ¿eh? Que no digo que esté feo para nada. Pero que a mí no me gusta. No sé quién coño eres, pero lo sabrá el forense. Esto es para la gente que me ha descubierto aquí. Y para los que llevan conmigo desde que petó el Prestige. Esto es para carnales del hood en el banco del gym. Con el moreno albañil. Estamos así desde abril, socio. Saca de aquí tu vibra de tanatorio. Llévate a tu amiguita, cabrón. Que huele a Black Opium. Los chicos... Pues la Black Opium huele bien, no me jodas, hermano. Todo el mundo como que echarse Black Opium y... Y cómo era la otra, que es la que me he hecho yo. Pero como me la he hecho falsa, no me acuerdo cómo se llama, bro. No me acuerdo. La One Million. La One Million. Todo el mundo dice que esas colonias son de catetos. Y te juro por Dios que siempre, hermano, la peña me dice que huelo ultra bien. La misma gente que luego dice que esas colonias son de catetos, ¿sabes? Ojo al dato. ¿Estás ready? Te han hecho el irrumatio, rocos y freddy. Tú tienes que importarlo y el quien lo vive. Ropeas como un médico cuando escribe. Prendelo, bitch. Denzel. 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 Te lo juro, me la suda donde estéis. En el 24 y tres cachos como Wayne. Esto es más duro que lo Wayne. Espero que algún día lo legalicéis. Estoy cerrando cuentas con un yo desconocido. Mientras cierro fechas sin saber si estaré vivo. El sinsentido de escuchar tu mierda como el soldado que le da el mono. El calasnico de la selva, primo. Perfume en italiano. Dios, qué vídeo. Dios, qué vídeo. ¿Habéis visto el vídeo ese? Que le da un calasnico a un bono y empieza a tirotear ahí a todo el mundo. Buah, ese vídeo es mítico de internet, chaval. No pesio pasino, gira gastronómica, catas de pino, chuletones de Aquilo. Dile a tus homies que les dejo debatir conmigo cuando hayan crecido. Y sé que han leído 400 libros. Tú lo estudiaste, friki. Eso es. Barra de intelectual. Buah. Es que no sé si os acordaréis. Bueno, es que lo mismo ni habíais nacido. Pero al tote le tiraban de rapero universitario. ¿Sabes? Es que ya la gente no se acuerda de esas cosas. Le tiraban de que tenéis una carrera. Al tote, hermano. Buah, me acuerdo perfectamente. Quino, gira gastronómica, catas de pino, chuletones de Aquilo. Dile a tus homies que les dejo debatir conmigo cuando hayan crecido. Y sé que han leído 400 libros. Tú lo estudiaste, friki, por la guardería. Yo estuve allí cuando Shaheen sacó su shit. It's real. Hay días tontos, brother, y tontos todos los días. Los parques que rapeaba, tú no durarías. Sí que es verdad que los parques antes estaban duros, ¿eh? Es que cómo ha cambiado la vida, bro. Cómo ha cambiado la vida, hermano. De corazón. La verdad. No me mola. Este, de hecho, va a ser el tema... Supongo que menos me guste porque es que... Este sonido es... Que va... Justo, justo cuando empezó como... Empezó no porque no sé si como que siguió como esa línea. Pero justo sacó un disco el tote que era tote. T.O.T.E. Y ahí yo dejé de escucharlo, la verdad. Fuera de coña. Y... Y sé que hay mucha gente que me decía. Hermano, ¿qué dices? Si está guapísimo, no sé qué. Pero bueno, a mí no me molaba nada. Ya es justo, hermano, el estilo de este tema. Creo que puso en Instagram para leer su mejor disco y no se lo discuto. La verdad, ya supongo que son gustos, ¿me entiendes? Pero yo no, no, es que no, no me mola. Es que no, que va. Y además, vas a escuchar un tema así como con el mismo asoaje y me acuerdo de que... ¿Sabes? De que no me gusta. Pues tú, ¿qué opinas del tote? Lo he dicho antes, al principio del vídeo, hermano. Era mi rapero favorito de pequeño. De los pocos artistas que tengo un disco físico. Suyo. Claro. Mira, tote vino justo después de un tipo cualquiera, efectivamente. Mira, un tipo cualquiera, bro. Aquí lo tenéis. Es que lo he enseñado antes. Bueno, los que hayáis llegado nuevos. Este fue el primer disco que yo me compré en mi vida de un rapero español verdadero, bro. Para que veáis si a mí me molaba o no me molaba el tote, bro. Totequín con Joque. Este han puesto los chavales en el Twitter que es locurón. Grande, guapo. Gracias por los 27 meses. No digas nada, deja que hable la tana. Entre el curro y pareja cosillas, pero no podía pasarme. No pasa nada, tete. Tú sabes que aquí seguimos, hermano. Gracias por pasarte y gracias por esos 27 meses. Mejor. Tote. Saqué la bolsa de exótico, me pesaba en el bolso. Por aquí no paran de volar tapones de corcho. No me sube el pulso ni me las abrocho. El fajo no se mueve del colchón, pero se está poniendo tocho. Sigues viéndote barato con joyas de 18 y B.M. Yo ya era así de caro en el primer K.M. Entrando a las 8 a.m. Vestido del H.M. Te criaste esquiando y esquivando la nieve alrededor. Si me muevo se altera su cara. Eso es un actor. Si te mueves tú no altera. Hermano, qué buen rapero es el hockey, te lo juro, ¿eh? Qué forma de rapear, hermano. Uf, qué loco, bro. La hierba de autor, el perfume de autor. No me acuerdo del despertar. La hierba de autor, el perfume de autor. Es barra ya, ¿sabes? Es barra ya de pegado. Me tocaron los tréboles han puesto debajo el mercado. Por eso sé que es miércoles. Los niños beben jarabe y comen percosets. Tatuajes y cruces de oro como Chevrolet. ¿Qué nos queda? Alguno le veo la cara y ni siquiera me suena. Lo máximo que el barrio puede hacer por tus colegas. Colgar dos bambas de un cable si la muerte se lo lleva. ¿Qué? Pero eso no va así, ¿no? Lo de las bambas en el cable, por lo menos. Aquí siempre se ha dicho que es donde había un punto de droga, no cuando moría alguien, ¿no? Claro, claro. Y aquí también. En plan, rollo, no sé. Lo mismo, no sé, la verdad. Es una referencia a un tema del Tote. Ah, venga, pues ya está. Lo del Tote no es normal, tan fresco en un clima cálido y no saben que me hice un Mayer y Tachi y me salió balcánico. Son dos idiomas, tus letras y las mías. Te escucho y pienso, no puedes, eso es un fake de la IA. No estoy al día de las listas, hace mil que no veo un reel. Ahora voy camino del dentista a recoger los grills. ¿Cómo me voy a resentir por tus victorias si no tengo red? Una cosa, hermano, que siempre me ha repateado un poco del Tote. Es como que si tú haces cosas normales, rollo, ¿sabes lo que te digo? Pues verte un reel o no sé qué coño he dicho antes. Como que, ¿sabes? Eres un paleto, pero si haces, yo qué sé, si te compras la revista más potente de diseño de interiores, eres un puto amo, hermano. Bueno, eso, como que, ¿sabes? Como rollo, soy mejor que tú porque hago como cosas distintas. ¿Puedes eso? Es un fake de la IA. No estoy al día de las listas, hace mil que no veo un reel. Ahora voy camino del dentista a recoger los grills. Pero bueno, que también te digo que es su suaj. Como Golosito habla de codeína, pues el Tote habla de lo que él hace y tú, ¿no? ¿Cómo me voy a resentir por tus victorias? Si no tengo redes y no he dejado de hacer historias. A ti te trincaron por vestido. ¿Ves? O no tener redes. Y lo único que está por ver es si saldrás peor. El cielo solo es VIP para uno, dos. Y el infierno es pa'l resto desde que le cortan el cordón, brother. Es Manuel sin L. Eso es un barrón. Es Martí sin N. Eso es un barrón y si lo piensas es totalmente cierto, hermano. Como el rollo tú naces y si tienes la suerte de nacer en un país guay, pues guay. Pero si tienes la mala suerte de nacer en un país de mierda, pues tu vida va a ser un putísimo infierno. Eso lo pienso mucho más veces de las que me gustaría, te lo juro. ¿Ves a esto a lo que me refería? Tu frasco es de Hugo Boss y el mío de no sé qué. De una marca que no sé ni cuál es. Justo, hermano, esa barra define perfectamente lo que acaba de Karatazhi. Buah, todo el mundo lo sabe. Buenísima referencia a Solo lo Solo. Bueno. Hermano, ¿te puedes creer que justo estaba pensando en eso? Y va a decir, ¿hay un fit del Shota en el disco? Y ya me has dicho tú que no hay. Pues me parece súper raro a unos niveles que no te puede hacer ni una idea. Porque, hermano, obviamente el Tote siempre ha sido la hermana mayor y siempre ha sido el bueno, pero el Shota ha sido, para mí ha sido bastante bueno. Lo que pasa es que, bueno, pues con el tiempo, pues no tanto, ¿no? De hecho, había una barra del Zatu en Ternela Podrida, se llamaba El Biff, ¿no? Dice, ¿cómo era la barra? Tú compartes litera y cuarto, no puede ser ni el más bueno de tu bloque, ¿no? Dios, esa barra, hermano, siempre me ha parecido letal, ¿no? Como diciéndole que no era ni el mejor rapero de su bloque, claro, porque vivía con su hermano. Pero, ¿qué es eso? Que me parece súper raro que no hayan hecho una colabora en el último disco del Tote. Referencia al hockey en la anterior, barra. Vale. Temazo, ¿eh? Temazo, la verdad. Menos es más. Con el dólar y Yera Mix. Grande el dólar ahí, hermano. El dólar, compadre, no sabéis lo buena persona que es, te lo juro. Yeah. Vamos a contárselo, brother. Sí. Vamos a decirle la verdad a esta gente. Tote. Jera, vámonos. La triste realidad es que cuando había menos, había más. Y que escribía mejor cuando vivía con papá y mamá. Ahora hay dos plantas del Kelly que ni quiero conocer. Habitaciones que ni piso como fiestas del Breach. Yeah. Ja, ja, ja. Otra cosa que siempre he pensado es, ¿quién será el primer rapero que le tire a la Breach? La verdad. La Breach es como la fiesta esta, la fiesta más famosa ahora mismo yo creo que del mundo, fuera de coña. No donde van pues los famosos, los influencers, los no sé qué. Pues, plan, me cuadra que haya sido el Tote el primero que le haya tirado. Hay pila de peña que ha hecho barras de la Breach. Pila de argentinos. Porque de hecho la fiesta es argentina, de hecho. Claro, y todos los raperos pues como que la ponían ahí como de puta madre. Y el Tote pues, al contrario. Y es que de hecho no es del Breach, sería como de la Breach, ¿no? Porque la fiesta es la Breach. Pero bueno, guay. Siempre los pierdes, homie, porque no comes lo mismo ni en los bares que tú comes. Y no sueltes el rollo de que si tú comen todo se lo come un Toto. Solo son familia pa' la foto. Qué vergüenza doy con mis piquetes de cabrón. Yo vestido de Casa Blanca, mi amigo del Decathlon. Los viejos compis del cole, encontrarlos después de todo. Sus ojos posados, mis marcas, mis ojos posados, sus lones. Ellos están rotos y yo no. Pero ellos son los mismos, yo mucho peor. Uno me dijo, eres un nuevo rico y desactó. Un escándalo en mi mente como Gretchen en la Fox. Tenerlo todo soluciona un cáncer. Que alguien me explique lo de Gretchen en la Fox. Buscarlo. No me voy a poner a buscarlo yo. Que si no nos tiramos ocho horas reaccionando a esto. Que alguien me diga eso, ¿qué es? Después, ¿qué vas a hacer con tu espacio por delante? Rezar por no llegar a los noventa con vida de muerto. Tumbado en un colchón entre tus euros. Ramón San Pedro, elitistas catetos. Beaver y Hailey. Más quisieran tus marcas ser la mitad de un rap que Gretchen. Y sin mucho tiempo... ¿Cómo? Elitistas catetos. Beaver y Hailey. Más quisieran tus marcas ser como Gretchen, ¿no? Bien dándose la Gretchen, pero ¿por qué le tira a Justin Bieber y Hailey Bieber? Bro, si son... Pa' mí de los famosos más íntegros son ellos. Los Justin y su mujer que creo que ya se han casado. Fuera de coña que Justin Bieber ha desatado y ha destapado muchísima mierda que pasaba allí en Hollywood. Y todo lo que está pasando con Didi, todas las movidas de cosas sexuales y todo eso que están pasando, hermano. Muchas de ellas se han destapado gracias a Justin Bieber porque él la sufrió, hermano, en su momento. ¿Sabes? De ellos supieran lo que implica apetarlo en vez de estar haciendo música estarían currando. ¡Cuenta la leyenda! ¡Gran del dólar! ¡Que me lo he más! ¡Famaya avaricia! ¡Y una mezclalita! ¡Quiero andar descartado! ¡Para poder recordar! ¡Aquellos momentos! ¡En los que no había nada! ¡No, no, no, no! ¡Tengo que aceptar verdades para no vivir mentiramente! ¡Este chaval es de las Islas Canarias, ¿verdad? ¿El Jera Mix? Es que lo ubico, pero no lo ubico como exactamente, hermano. Si alguien me pone también en contexto, guay. ¿De dónde es? ¿De México? Vale, 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 vale. Vale, lo confundí con otro. Además, creo que es súper mítico, ¿verdad? De México. Yo en el espejo, banalizo el panorama. Otro hotel, otro show, otra dama, en otra cama. A veces voy pensando si saltar por la ventana. Y fumando desde el cielo, podré ver si alguien me extraña. Mi propia cárcel. Más lujo si tu vida se acomoda. Tengo cara de, te amo mami, pero no me jodas. Mis amigos son los mismos, hasta la muerte mis brodas. De por vida como los problemas con las drogas. Bro, eso es un barrón. Por desgracia, bastante cierto. Más lujo. Más lujo. Más lujo. Hermano, es increíble lo bien que canta el dólar y como entona, ¿eh? Y una mezclalita, quiero andar de cartón, para poder recordar, aquellos momentos, en los que no había nada. Es que el toque que le da el dólar a los estribillos, hermano. Me parece increíble. Nice. Buen tema. Buen tema, hermano. Buen tema. Prica con Il Pequeño. Uno de los temas que más ganas tenía de escuchar del disco, la verdad. No he escuchado nada, ¿eh? O sea, yo lo he dicho al principio de la reacción. El único tema que me he escuchado ha sido el de Elmida. Y sí me lo he escuchado bastantes veces. Pero del otro no me he escuchado ni media sílaba. Soy Il Pequeño, estoy con Top The King. Me apetecía escupir algo. Un momento, voy a beber agua. Bro, no me digáis más lo del Psycho Yomar, bro. De verdad, que es que me la suda. Today. Lingüística pesada. Uh-uh. Yeah. Preso mental y libertad, primo. No solo está preso, que está ante rejas. Libertad para los míos, las mías. Te sonará la historia. Joder, qué buena pinta, ¿no? Qué buena pinta, ¿no? Qué buena pinta, compadre. Qué buena pinta. No, no me la suda tanto. De hecho, probablemente lo reaccione mañana. Pero, coño, estoy haciendo otra cosa, de verdad. Compadre. Y si me la ponéis 50 veces me distraéis. Qué buena pinta, ¿no? La intro. Yo tengo hermanos, un par de colegas míos. Que empezaron así. Y se empezaron a ganar la vida así. Robando para graffiti y bueno, y para ganarse la vida. Y al final, pues, entraron por esos los dos, la verdad. No mucho, pero unos cuantos meses entraron. Las pistolas se cargan, me pararon dos secretas. Mi voz es un arma. Ando en el lado bueno, gracias Susana. Buscar traición en mí es buscar Gucci en humana. Tote y yo, trasciendo o aparta. Buscar traición en mí es buscar Gucci en humana. Nunca he estado en el humana, en verdad. Es tienda de segunda mano. Rollo que es como casi imposible encontrar un Gucci, ¿no? Pero que lo mismo lo puedas encontrar. Yo en una tienda de segunda mano en Bulgaria me encontré un chaquetón de Polo Sport que vi a cuánto se estaba revendiendo. Lo compré por 8 euros, literal, 16 levas. Y se estaba revendiendo en Ebay por 350 pavos, hermano. Buscar traición en mí es buscar Gucci en humana. Tote y yo, trasciendo o aparta. Traspaso generacional, esto es Esparta. Tú has pagado por tener perfil verificado. No te has criado viendo el canal Plus codificado. Buah, chaval. Esa barra sí que es puro 90, hermano. El canal Plus codificado, bro. Dios, eso solo lo tenían los ricos. El rollo, ¿sabes? Los ricos eran los que se podían... Bueno, los ricos. Bueno, tampoco tenías que ser no Florentino Pérez. Pero, pues eso. Bro, yo la gente compacta tenía el canal Plus para verlo bien. Y si no había como un solo canal del canal Plus, como que se podía ver que encima estaban Kenshi Himura, Guerrero Batusai, hermano. Yo me he levantado a las 5 de la mañana de chico justo para ver ese anime, hermano. Ahí fue cuando me hice como otaku. Yo en verdad soy bastante otaku aquí donde me veis, hermano. Me reflipan los animes y todas esas cosas. Salón al aire y tos echando por patas porque tú ponías el dedo y yo partía al bocata. No tuvimos más... Buah, qué bueno. Claro, coño. Pues eso, hermano. Que la gente que tenía pasta, pues compraba el canal Plus y el que no, pues... O no, o se jodía y no lo veía y solo podía ver un canal o pues lo pirateaba. Claro, eso. Ya no me he enterado de lo que coño estaba diciendo. Ah, lo del bocata. Buah, esa también era tu mítica, ¿eh? En el recreo poner el dedo así para que no te cogieran mucho bocata. Buah, eso yo lo hacía siempre porque la gente en verdad abusaba bastante, ¿eh? Tener perfil verificado. No te has criado viendo el canal Plus codificado. Balón al aire y tos echando por patas porque tú ponías el dedo y yo partía al bocata. No tuvimos más... Pues yo ponía el dedo, hermano. Yo ponía... Yo ponía el dedo. No os voy a mentir. Porque yo me llevaba mi bocadillo y había gente que nunca se llevaba bocadillo, compadre. Y claro, no te vas a comer todos los días mi bocadillo, hermano. Como tú comprenderás. Buah, eso, lo de la jaula, eso, es que lo pusieron los de clásicos de barrio. Eran unos anuncios de Nike en los que era como una jaula y ponían a los jugadores más buenos a jugar, hermano. Estaba Roberto Carlos, Ronaldinho creo que estaba también, Zidane. Bueno, o sea, gente súper top. Esos eran los anuncios buenos, hermano, de Nike. En esa época, hermano, Nike hacía unos anuncios que flipas. Luego había otro anuncio que eran dos chaveas eligiendo equipos y uno decía, pues Pepe. Y el otro decía, de repente aparecía Zidane y decía Zidane. Y el otro, Ronaldo, tú sabes. Hacían anuncios guapísimos, hermano. ¿Qué le ha pasado a la vida, bro? El mundo está fatal, hermano. El mundo está mucho peor que en esa época. Quedamos sentados en el sillón porque en la casa de la playa primo estaba en chichón. Ser un chichón es el porqué del chichón. Solo rezaba a mi vieja y suspendí religión. Me gusta mucho la base que le han puesto, tío. Así melancólica, la verdad. La mirada de los niños estragos y en la mirada de sus padres estragol. Si no me pillas con el Bobby, pues raro. A ese pesado le uso de enjuague. Me río, pero no le trago la pelota al genio. La mirada de sus padres estragol. Estragol es como problema. Pequeño, pequeño. El puto reservado es el show de Arsenio. Te recuerdo a un puto tema de Pac. Es la misma movida, pero más serio. Yeah. Tote. Qué serio rapea el Peque. La Macarena hermano, MG familia. Esto es pa' los chavales con suerte y pa' los que no eligieron sus circunstancias. Amor pa' mi barrio. Qué guapa la producción del Daoui. A mi gente. Salud pa' mi familia, homie. Vengo del barrio del Vespino, en la Sony. Donde entrar de funcionario era más que ficha por Sony. Los chavales aspiraban al furgón del Dioni. Era ley divina igual que había que liquidar en Chernobyl. Ha metido ahí cuatro cosas, hermano. Ha metido ahí cuatro cosas. Ha metido ahí de las motos de 49, ¿no? La Vespino y la Sony. Lo de que ser funcionario era como el sueño de todo el mundo para estar tranquilo, para vivir. Y casi a los otros. Ah, que aspiraban al furgón del Dioni. El Dioni fue uno como que pegó un palaco, ¿no? A un furgón de dinero y luego lo pillaron, creo. Pero bueno, como que se hizo... Como que se hizo muy leyenda el tío. Chavales aspiraban al furgón del Dioni. Era ley divina igual que había que liquidar en Chernobyl. Guay, lo de Chernobyl también fue eso. Y se fue a Brasil, pero luego lo pillaron, ¿no? Sí, pero el dinero creo que no lo pillaron, ¿no? A ver, ya a tanto no llego. Es lo que os digo. Es lo que os digo. Si podemos ir haciéndolo entre todos la reacción, yo os lo agradezco. Porque, hermano, es que hay muchas cosas, hermano. El Tote, pila de referencia. La pasta se la quedó, Gangster. Mira, este es el Tote que a mí me gustaba, hermano. A mí este era el Tote que más me molaba, bro. El como más... No es que no sé ni cómo definirlo, ¿sabes? No sé. Más así como... Más como el Peque. Más como el Rapeo, ahora el Peque, ¿sabes? De movidas cotidianas, ¿sabes? De movidas como más... Pues más del día a día. Encima, como se sacarán 10 años, pues él me da referencias de su edad. Y es que las del Peque, el Peque y yo tendremos la misma edad. Un año arriba, un año abajo. Lo mismo incluso del 92, ¿sabes? Pues por eso, hermano, cuando mete referencias, barras y todo eso, pues me cuesta poco pillarlas. El Tote que me saca, pues eso. 10 años de diferencia. En el sur no se conocía. Solo bandejas del pollo bajado de precio que caduca en tres días. No había de bre en esas fechas si fallaba un cabi. Nadie vendía cursos para parecerse a nadie. Barra. Por esa fecha en España solo había tres Ferrari. Nadie se parecía entonces al hombre blandengue del Fari. Hoy te lo cuento con el Peque al mando. Porque yo sé que con sus lyrics mi legado está a salvo. Porque sé que en el 98 hubiese estado Miquel y sentado en el sofá, escuchando al mucho en el balcón fumando. Barrón. El tiempo pasa y las drogas se enquistan. Eso explica por qué artistas los que amaban ahora son trampistas. Gracias... Os he contado que me escribió el mucho. Es que no sé si os lo he contado. Me escribió el mucho el otro día. Y dije, joder, compadre. Ojalá todos los que me comentan en el vídeo de la entrevista al mucho vieran esto. ¿Sabes, rollo? Me escribió cuando salió lo de que se iba a sacar el tema con John Biff. Me dijo, hermano, he visto que lo has compartido. Te quiero pasar el tema para que te lo escuches. Tú sabes que a mí me encanta lo que haces. Y te admiro un montón. En plan, rollo, me gustan tus vídeos, no sé qué. Vente para Ibiza que vamos a hacer la segunda parte de la entrevista. No sé cuánto, no sé qué. Y dije, compadre, qué loco, ¿no? Que tu rapero favorito te llegue y te escriba para todo eso. Y luego los mismos fans que también son su rapero favorito me estén tirando la puta mierda siempre. Pues porque le hice una charla con él desenfadada, en verdad. Que yo sé que no ha sido la mejor entrevista de muchos muchachos, ni mucho menos, ¿no? Pero es que cada vez que me meto en los comentarios de ese vídeo flipas, la verdad. Pues eso, que me escribió él mucho, hermano. Y me dijo, hermano, cuando salga el tema, no sé qué. No, me dijo, le voy a escribir al John Biff a ver si te voy a pasar el tema. No sé cuánto. Al mucho a un máquina. ¿Quién es Silvio? Me ha flipado este tema, la verdad. Creo que es el que más me ha gustado por ahora. Me acuerdo de aquellos seis meses de una cerveza que me tomé en un chiringuito de la playa de la Victoria en Cádiz. Que no tenía nada de sitio, ya que había más gente allí, que yo qué sé. En Japón. Pero estar allí sentado, tan a gusto, con mi cervecita y el mar ahí. No sabemos quién es Silvio, ¿no? Pues nada, luego lo buscaré. El Volotote King, producido por Stash House. ¿Cuántos llevamos? Poca broma, ¿eh? La mitad. No. Un poco más. La mitad justo. Silvio Fernández, más conocido de vos. Silvio fue un cantante español. Se convirtió en uno de los exponentes del llamado rock sevillano. Grande. Sí, será eso, ¿no? Porque si dice, volvió como Silvio a Sevilla. Tío, patrón, ¿qué estás haciendo, bro? Que estamos afuera esperando. Cabrón, me quedo media hora porque me despiertas. Pero que estamos todo el equipo esperando afuera, que es la hora ya. Para las doce, cabrón, hemos quedado a las doce. ¿Qué doce? Ni doce. Las doce son ya. ¿Qué dice, cabrón? Te han cambiado la hora. ¿Te han cambiado la hora de qué? Te han cambiado la hora, bro. No, es un muerto, no es la hora, tío. Soy la que ponían el móvil, tío. ¿Qué coño es esto, tío? ¿En qué mundo vives? Es un muerto. Salí de casa tarde, hoy mi grupo se demora. Claro que puse alarma, pero han cambiado la hora. El manager nos llama. ¿Por dónde vais ahora? Tendríamos que ir por Córdoba. La hora se cambia sola, ¿no? En el reloj. Vamos por Lora. Después que el móvil, digo. GPS no pierdas por tu zona. El Rodi nos ha puesto a 200 en la furgona. Hay niños con sillitas de playa haciendo cola. En la puerta a la sala con sombrillas y litronas. Daily basis. No hay tiempo. Dios, ¿y eso, hermano? Ahora que se ha puesto de moda, haces cola para los conciertos siete días antes, bro. What a time to be alive, hermano. Tengo que perder, check-in y a la habitación. Chupito en un tapón, en el parking del hotel. Corre, compi, que no estamos lejos. En la ofiesta perfecta, no te mires mal, espejo. Backstage, mi segundo Kelly. Caliento haciendo sombra como Wilder antes de entrar con Fieri. Clásico. Veo medio game de los Washington, intentándonos rozarme en el baño de plástico. Besito a los vecinos, diez minutos y nos subimos. Ya hemos hablado mierda de otros en el camerino. Mi DJ pincha los temazos que dijimos. Y cuando suenan de papu, yo los reviento con mis primos. Mítico papus. Mítico papus. Horcitos de mañana. Llegan mis compañeros y sacan suspicio. Cada uno con los suyos. En la J Alice de Servicio. Uno habla con la novia y otro está single. Uno pide cigarro y otro pide pringles. Daily basis. Alguien lee los comentarios. Internet. El bolo fue corto, dice un nota de ayer. Repaso el cronómetro y sale una hora y diecis. Se te hizo corto porque el bolo es de diez, bitch. Vuelvo a la furgoneta. Otro tema que muchos me habéis puesto, esto es un temazo, pero a mí no me mola la verdad, no me mola la base en concreto, no me mola el sonido. De los que menos me han gustado, la verdad. Tote King Sobar bien con Ergo Pro y María Reina, otro tema que tenía bastantes ganas de escuchar. El Ergo me parece, de esta nueva generación, me parece de los que mejor rapean, sinceramente. En mi equipo no hay ratas, traición ni trust, últimamente sobo bien en la tónica, iluminada en fuego, mi teica icónica. No rockeamos tu shit, esa mierda cómica, no hay envidiosos por mi team en nómina, porque pa' uno que dejaron vivir, traicionó a Leonidas. Grande esa referencia a 300, ¿no? La unidad es lo de 300, ¿no? Me gusta la producción, la verdad. Bad Jesus, no sé qué es. El Kobe. ¿Qué tiene de malo pillar el Kobe? ¿Qué tiene de malo pillar el Kobe? Pensaba que iba a decir pillar algún ETS o algo. Yo qué sé, yo no le he pillado ni una vez el Kobe, ¿no? Pero conozco a Peña, ¿sabes? Pilada normal que tampoco hacen nada y han pillado el Kobe mi hermano, por ejemplo. Yo soy el Vincent, casi el de España. Tú andas con bitches que han pillado el Kobe más veces que a desaños. ¿Quieres que te escriba? No paso palabras, no soy Rafa ni Oreste, no me bailes con tu agua. Voy a broncano pa' decirle quién se va a pegar ya. Y en vez de hablar de mí como esas cucarachas. ¿Quién dijo que se iba a pegar? ¿Quién dijo que se iba a pegar? Es que yo no lo veo, creo que no lo sé o no me acuerdo, la verdad. Me lo voy a ver, a ver quién dijo que se iba a pegar. No llega la cultura, te destruye el aula. El que no sabe volar, te construye jaulas. Nada que ver con beatniks de llaverito y jauja. Que tienen hits, pero son hits como el de amo a Laura. Hostia puta, amo a Laura, bro. Hostia puta, hostia puta, amo a Laura. Amo a Laura, pero llegaré virgen al matrimonio. Guau, guau, chaval. Menudo recuerdo desbloqueado. Bro, si no llega a soltar eso por la boca, el tote yo ni me acuerdo ya de eso. ¿Sabes? Bro, eso es que exactamente no me acuerdo. No sé si era un grupo o qué era, pero hicieron un tema que era Amo a Laura, pero esperaré al matrimonio. Como un tema como cristiano, ¿sabes? De que tenías que llegar al matrimonio virgen sin haber follado. Joder, madre mía, bro. Eso sí que de verdad acaba de ser un recuerdo desbloqueado de mi cabeza, pero tochísimo. Luego recordármelo cuando acabe la reacción y os lo enseño. Ni en mi plato, ni en mi mesa, ni en mi can. Ni en mi trato, ni en mi guerra, ni en mi... Todo bien, todo mi asunto no leen, todo bien. Círculo cerrado, hermano, todo bien. Colombia uno a otro lado, todo bien, bien, bien. Todo bien, ya le hago mi legado, todo bien. El teléfono apalado, todo bien. Todo te lo he perdonado, todo bien, bien, bien. Saqué el culo del banco y ahora viajo más que el blanco en bolsas. Voy a por el money en loop como strippers en pole dance. El rey, yo, yo y el rey como nice y scrubs. Ahora casi ni lo escribo, solo pienso en packs. Yo llevo clacks, wallabies, manto wannabes. He convertido mi pensamiento en cientos para mí. Para que mi hermana y sus bebés puedan sobar bien. Hago la misión aunque después no pueda sobar bien. Yo mi hermano trulli, con los ojos chuli. Haciendo fases como en rugby, el GTI va a full kit. Yo, paganos, quieren ver que me han tocado. Esas se las tira porque hablamos y ni la he follao. Capital humano, me siento, parezco un rack. Soy yo solo contra el mundo, hermanito, parezco pack. Cero porcos en mi team, todos los míos halal. Soy yo solo contra el mundo, parezco pack. Bueno. Tengo tiempo para escribir, tengo que ver a un chaval. Pierdo amigos, gano el juego y más anillos. Me siento en el 06, bro. Solo veo ladrillos. Brick a brick hice mi castillo sin parar. Esos beatniks de Llaverito no me van a callar. Ni en mi plato, ni en mi mesa, ni en mi can. Si es que está claro, hermano, que el tote se la dé al pequeño alergo. Saben. Bueno, yo si fuera rapero de estos UG, también se la daría a ellos, hermano. Porque para mí son, de lo que yo he escuchado, de la gente que está haciendo rap ahora, son de los mejores, obvio. También os digo, tampoco he escuchado mucho rap español yo, prácticamente nada. Lo mismo hay gente que me dice, no, pues hay 200 mejores que ellos. Pues digo, pues no lo sé, porque como no lo he escuchado, no lo puedo saber. Pero de lo que yo sé, el peque y el ergo, hermano, pues obviamente, hermano, de los mejores raperos que yo ahora mismo. Buah, hermano, no sé quién es María Reina, pero tiene una voz increíble. El hockey y el ébano también, por supuesto, obvio. Quizá me ha gustado más el del peque, la verdad, pero guay. Me ha molado también este. Pero quizá me ha gustado un poco más el del peque. Damn, Totekin con Bejo. Producido por Mabriz. Le meto tanto hasta cuando no le meto tanto, no está lloviendo en el estudio, debo estar llorando. Puse housing donde había campo a tu lado, en el laudo y se siente como un lambo. Como yo escupo, lo saben dos o tres, lo que tú has visto solo en la punta al iceberg. Termina el bolo y antes de ir pa'l hotel, hay fríe en el backstage con mi bafle, voce. Yeah, caen esquelas como ayer, caen estrellas como cuando caen tal Jenner, se sienta en la NBA. Yeah, como escribo no lo sé, si mi medicación tumba a los elefantes el rey. Yeah, problemas se van, se los lleva al viento. La mitad de mi fan te tumba debiendo. Me miraste diez veces y te dije el piquete de ASOS, cabrón, es como te lo ocurre, no estás comprendiendo. Martín McFly sonriendo, aparcado al lado de tu Bugatti, está mi máquina al tiempo. Mi equipo no entra en Cayetano ni apellido. Martín McFly era el de... Ah, ¿cómo se llamaba la película, bro? El de El DeLorean. El de la... ¿Cómo se llamaba, bro? Joder, se me ha ido. El regreso al futuro, eso, coño. Mi chica no es mala y esto es Flow 2000, grande. Grande ahí el guiñillo a Batguiat. Bueno. Está guapísima la base. Sí. Sí. Mira, por ejemplo, El Bejo. Es un chaval que me parece muy bueno, tiene su estilo propio y todo eso, pero yo pues no lo escucho nada, ¿sabes? Me parece muy bueno, pero no lo escucho nada. O sea, y además me parece muy original. Eso sí que me parece importante. Controlo, tengo un par de haters que me dicen lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir, cómo tengo que rapear, en fin, por mí pueden irse a cagar, hacer lo que me salga de los huevos, siempre fue el plan. Ni galvo, ni tres pelucas, la medida exacta. Ustedes se quedan cortos o se embarrancan. Puto, que yo soy como un volcán. Todo bien hasta que un día ram, pam, pam, pam. Puto papacita, los escachos y hago ñoquis. Mejor no jueguen conmigo. Soy como el ruso de Rocky y yo. Tengo los apuntes de la vieja escuela. La vieja escuela era un grupo que tenía Tote King antes. Ah, no, la alta escuela, vale, perdón. Perdón, 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 no he dicho nada. Pero bueno, que el Tote tenía un disco, joder, un grupo que se llamaba la alta escuela. Con el Juan Inaca, el Juanma, él y el Shota creo que estaba también, ¿o no? Con Juan Inaca y Juanma seguro y ya el Shota ya estoy dudando. Y la mala, pues ya estoy dudando también, la verdad. La nueva, tú quieres que te haga un croquis. Toma pa' ganote, no teme alborote. Quieres un lingote y no aguantas el trote. Mi logo es un cipote pa' estas putas con bigote. Pon el culo pa' gasote en el bejote y dote. Por confundirte. Puta faulich. Buah, el estribillo es letal, ¿eh? Bastante guapo también este tema, ¿eh? Ha metido como, no sé hermano, supongo que ha metido a todos los raperos de ahora que le molaban. Pa' hacer como el último disco, pues con la gente a la que le va a dejar su legado, entiendo. Luego cuando acabe la reacción voy a hacer ahí una pequeña reflexión con lo que piense. Bastante guapo este también. Ahora y antes, esto es de King con Michael de la Calle y Alex Orellana. Este feed sí que no me lo esperaba, la verdad. Pero yo, Michael de la Calle. No sé. No pegan tampoco mucho, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No. Yo que soy del bloque, tú de la ciudad. Diferentes zonas, otra realidad. Realidad. Sexo arrepentino por necesidad. Noches en el barrio por la oscuridad. Dale. Y yo tan ajá. Pero en la cama nos matamos y ya está. Yo soy del hood, lo sabes ya. Pero tú siempre me pides a gritos que... No apague. Qué guapo, ¿no? Quiero conocer tu estatus o cu. Tu cu. Me tienes dando vuelta en el club. Uh, no apagues la luz. La verdad que de las mejores voces siempre ha sido... Siempre ha sido el Michael de la Calle, la verdad. Quiero conocer tu estatus o cu. Uh, 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 tu cu. Uh, uh, me tienes dando vuelta en el club. Uh, 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 uh. Y te salen un par de arrugas genuinas cuando te ríes. Las prefiero a ella en vez de tener explotado el Diem. Uh, uh, uh. Dejas temblando el ATM. Lo gastas conmigo en el primer tren que se descarríe. Girl. mucha clase cuando hablas o bien tus padres bien tus cirujanos la maldita cabra go un ruido fuerte para la gravedad que hace la línea bajo tus nalgas me la suda si es del zara de palma y no del hermes esas prendas que te calzan en no te merecen cuando hay fuera me preguntan por qué esto no decrece digo es cuestión de entrenamiento como ishan con denzel que tiene muchas barras de baloncesto tiene muchas barras de baloncesto de el toro de baloncesto sí que no tengo ni putísima idea pero de nada cambio que los años noblecen mientras el barrio envejece por tus calles en ferrari o en renfe el mejor atajo a casa tu sonrisa entre dientes me compraste esto pegado y me compras hoy decadente quiero conocer tus tatuosos tú como me tiene dando vuelta en el club no apaguen la luz quiero conocer tus tatuosos tú como me tiene dando vuelta en el club cuando pasea por el bloque hasta los ciegos miran hay mi love with the body no soy el serán me besa en el lobby de un hotel en riga y la tierra no quién era quién era el otro quién era el otro que no me acuerdo compadre ya somos diana y dody en otra vida a la orellana no lo tengo nada ubicado la verdad ¿quién es? Rula en un cabrio con amigas shorts y deportivas conmigo Versailles adidas debajo la liga ella sabe que esta vaina es mi vida por eso me cuida como en Vimor body cuida sus esquinas si ya no hay ha hecho hay una barra de Ed Sheeran que estaba todo guapa porque hacía referencia a any love with the shape of you any love with your body lo voy a poner otra vez porque estaba chula la verdad y quiero que la escucháis si no la voy a escuchar no apague la luz quiero conocer tu estatus so guu tu cu me tienes dando vuelta en el club no apague la luz quiero conocer tu estatus so guu tu cu me tienes dando vuelta en el club cuando pasea por el bloque hasta los ciegos miran I'm in love with your body no soy Ed Sheeran que buena la barra es por eso porque un tema de Sheeran a eso I'm in love with the shape of you no 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 I'm in love with your body bueno me besa en el lobby de un hotel en Riga y la tierra no gira somos Diana y Dodi en otra vida Rula en un cabrio con amigas shorts y deportivas conmigo Versailles adidas debajo la liga ella sabe que esta vaina es mi vida por eso me cuida como en Vimor body cuida sus esquinas si ya no hay money don't make sense no sentía en el pecho que Vlad y Goretex andamos juntos bumpeando Benjamin Epps si suena Brown Sugar en la cama es Rob Sex certificado los nuestros sin blue check que haréis contigo una cosa que me vaya a llamar loco cuantas más referencias metes en un tema que la gente no se entera creo que menos lo va a escuchar la gente porque ya la gente no se pone a indagar en qué coño está diciendo el rapero sabes lo que te quiero decir la peña ya pues sabes lo que quieres escuchar esto mascado y pa'lante mi humilde opinión la verdad va a esa otra otra referencia de baloncesto que eso si la he pillado la pasión del que lo siente por primera vez ella es mi chica del 10 y esos son facts no quiero conocer tu estatus o tú 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 me tienes vuelta en el club no quiero conocer tu estatus o tú 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 me tienes vuelta en el club grande eliezer gracias por esos siete meses guapo grande tete muchísimas gracias seguimos sumando máquina tú me ha gustado el tema ves claro ejemplo este chaval que ves pues yo como no escucho rap pues no sabía quién era pero bastante bueno hermano vale orellana y la verdad que el el estribillo del michael increíble chill es que no sé si es que ahora no ponen los no ponen los la los fits o qué vale aquí no hay fit pero es que aquí no lo está no pone fit alegoriana ni nada de eso sabes vale chill que hay gente dentro y da igual paco ratzinger no hay cura para eso la cuestión grande de movidas de cura así ser humano porque yo estaba en un colegio de la opo hermano esto yo lo he contado alguna que otra vez dice o paco ratzinger da igual paco a él de ahora no como se llama el papá de ahora bueno ratzinger era benedicto 16 y francisco el papá francisco eso está pensando cómo se llama cuando está comparado con cuando estabas tieso la prensa celebró tus chistes y saliste ileso y cerré mi agenda de entrevistas no hablo más con puercos ahora os espera un panorama cateto conspiranoicos paletos dejando el país como ruinas de alepo solo espero que sepáis dónde vais que se os atragante esa mierda en prime time mientras perdéis respeto yo he dado la vuelta al globo para encontrar un secreto que aunque un coño esté bueno alimenta menos que un caldo aneto aunque un caldo esté bueno alimenta menos que un caldo aneto hermano hostia puta federico garcía lorca cuenta que viene el de la verruga en la lengua dios llaves hermano recuerdos de vietnam y y por y y y y y eso es un vídeo también eso es un vídeo también que es un ticto que dice la madre que coño le ha regalado al niño a su abuelo al abuelo del niño joda que es complicado explicar sólo para explicar y seguro que alguien lo ha visto dice que la que coño le ha regalado al niño hermano y enseña un libro creo que es pues eso de los tetes estos que no se puede decir en en twitch dice no me habías pedido el minecraft o no sé qué que es un libro nazi bueno pues eso y dice no te había pedido que le regalará el minecraft joder compadre me parto la polla la verdad y cabrón ve ahorrando es normal que cuando veas a este pro largándose de que la carita de penita hablando de rocío carrasco mi chiste caduca no quiero ser universal que asco el niño quería el minecraft no el main camps que chaco capullos pedantes al lado mío pensando que sus huevos llegarían intactos al 2040 en un fraco tú estás viviendo en un fiasco tengo colegas que sufren tanto que para ellos morir hoy no sería un fracaso a ellos no puedes venderle tu barco ni tu mensaje de puta que dice que el cáncer hoy se cura pensando tu comitiva te ríe los chistes porque está cobrando mi cometido es proteger a la población de tu bando hasta que el mundo despierte en masa y no reparen gastos y el ciudadano vuelva a ser estoico como el césar marco yo soy el tote cabrón mandatorio al palco en un lugar donde el ocio cultural es el odio al cambio decir que soy el rey de lego trip sería simplificarlo aunque prefiero que pienses eso a que hablo de algo pero estoy chill por agotrip hermano si es que lo di fal cuatro temas quedan no hay que demostrar desde aquí en reality cuatro minutos 22 se viene tema largo buf es que esto lo digo siempre hermano como un tema dura más de 330 buf en el aire me llaman kaiser el micro y yo empiezas con el hyder vuela naipe suena el drive life con 26 y era maitai tú creas fanbase yo creo pueblo parezco pen jaime voy a dejar que las cosas fluyan me aviso pero necesito saber a qué hora fluyen y así me organizo hoy el andes pure mañana el tap contender pero siempre al lado el cinturón como y si está el vender baby estoy pensando si pirarme de la fiesta a tiempo y ahora que indiana yo se marcha igual un buen momento cerrar el pico apagar el foco porque eso es bullshit quiero a mis compis del gym mucho más casa ratas de la music en el kino con el cruz esa barra me ha gustado esa barra me ha gustado quiero más a mi compis del gym casa ratas de la music buena barra lucy pensando que nunca probaste el sushi no estoy de gira estoy de rally lo material se rompe como no estoy de gira estoy de rally bro lo de rally lo inventó cecilio talib cuelibro que mítico también hablando de cars podría tener siete pero pa' que exhibito en el centro zoquete me trae un bote de pills en 2007 estaba al lavado de estómago cuando a ti te cambiaban el pañal de los estés pienso en eso cuando esceno caliente mientras me cambio el número del ser para que no me encuentren ahora tengo que moverme porque aquí cualquiera el trader empezaste siendo bueno cabrón y ahora eres vader no leo comen si es que no empezaste bueno y ahora eres vader vale vale me mola me mola cuando se pone a rapear así el tos de la verdad y que para mí has bula y vosotros soy la misma especie vale cuando iba al club era cuatro como que era el trader empezaste siendo bueno cabrón y ahora eres vader no leo comen si es que no es que os desprecie que para mí has bula y vosotros soy la misma especie vale cuando cuando al club éramos cuatro chavales hay tanta fauna dentro hoy que es el discovery channel soy el mismo carejillo que escupí hermano solo cara huelen mis huevas calzoncillos caros puedo repasar tres décadas en un pareado tú solo puedes recrear la década que desvirgado no hay que demostrar pregunta mamá cuántos días se despertaba escuchando que grababa para hacer un hit no hay que demostrar pregunta papá si esto mereció la pena fue muy larga la condena y conseguimos salir parezco nuevo toda la vida he soñado vivir viajando hermano y ahora me da miedo la ansiedad de un vuelo el vacío en un crucero pensar 20 ciudades nuevas no ver ni el cielo parezco tonto ni yo mismo me entiendo niña tengo chándal de mil pavos y sigo pensando que me quedaba mejor la ropa vieja de mi hermano y sus zapatillas dicen que de un error se aprende pero si lo acumulas te dan premio y luego lo llaman antecedentes yo nunca quise ser ídolo de la gente yo solo empecé a rapear y el resto vino de repente escuchaba a tote con un bote de spray y oito te grita el barrote de mi acote en su line sé que no entienden milan eso tiene que ser loco eso tiene la verdad que tiene que ser loco es hacerte un tema con el tote tiene que ser loco es fuera de coña rollo haber estado toda tu vida escuchando al tote y hacerte un tema con el tote que piensa lo te está haciendo un tema con tu ídolo en verdad si la entendieras tendrías tú un bmw serie 4 sportline pero no quiero vacilar porque se china mi vieja que a diferencia de ti bro yo sí que voy a verla aunque menos de lo que me gustaría verla que la fruta no cae sola del árbol hay que ir a cogerla echo de menos que mi padre diga disfruta el momento pero si no lo haces porque ya lo estoy haciendo y eso me jode más lo siento no volver a ser el niño al que no le importaba serlo ahora todo el mundo está pendiente de ti de la mierda que diga un tema hacen una comedy suite si la cagas te tiran piedras hasta verte morir si no te hacen responsable de su felicidad a ti zapatillas en los cables de corriente mascarillas y chivatos en los puentes nacimos al sur de la ciudad del sol donde niños roban el corte inglés y venden wallapop tengo un reloj de 3.000 pavos en la muñeca pero el casio viejo guarda alguna de mis chuletas esta vida si no te la follas te apriete y yo tengo un par de grilletes por si hay que jugar muñeca es que estaba pensando si pegaban o no pegaban estaba pensando si pegaban o no pegaban pero es que claro el toque como ha hecho como tantas cosas en su vida que yo que ese tema bastante largo la verdad no hay que demostrar pregunta papá si esto mereció la pena fue muy larga la condena y conseguimos salir a ver es que es lo que he dicho antes a mí es que este swag no me mola la verdad pero sé que hay gente como que le reflipa pero yo por la verdad que no no es mi estilo favorito sinceramente pero una cosa buena que quiero también decir que ya estamos acabando el disco es que lo ha hecho pila de variado en va en plan el toque o sea y eso creo que también está guay rollo parece como un disco como yo que sé haciendo como un remember no haciendo como sabe como englobando todo lo que ha sido su carrera pero tú te apones el primer disco del toque y te pones este golpe o el penúltimo porque este sería no como como el conjunto de todos mano o sea no no se parecen nada entre ellos me dice a usted preocupa mucho de los lectores lo que piensa la gente que si yo la gente le importa un pito claro eso muchas etapas si está bien hermano lo ha hecho variado lo ha hecho para mucha gente yo obviamente algunos temas pues me gustan más y otros obviamente pues me gustan menos está claro pero bueno da igual luego lo voy a decir al final porque todavía quedan temas además si le importa y se te complica me hizo un trabajo de hablando este es el mejor tema del disco ya lo digo porque lo escuchado está el mejor tema del disco real la verdad pero porque creo que es el puto mejor trozo que se ha hecho mi dad alonso en su vida y mira que a mí me gusta mi dad alonso pero hermano el trozo de mi dad alonso en este tema increíble sea increíble pero se me puso la piel de gallina ayer escuchándolo me escuché este tema ya diez veces de hecho he hecho esta reacción por este tema cien por cien cien por cien tampoco pero 50 por ciento por este tema la verdad y el otro 50 por qué pero el último disco del tote bueno da igual lo digo luego todo al final de la reacción hermano pero este tema es impresionante compadre les cao confía en ti como de niro en ginger y termine calcao como el camper de fincher parecía sano como el príncipe felipe y ningún kelly es limpio si mira atrás el tabique hoy me quedé todo loco cuando escuché esa barra porque dije compadre el tote como monárquico como sabes porque la barra es como dándosela al príncipe felipe no como diciendo parecía como bien el príncipe felipe pero luego no como rollo un poco monárquico no como dándosela sabes lo que te digo no se me dejó todo loco la verdad sinceramente y como de niro en ginger y termine calcao como el camper de fincher parecía sano como el príncipe felipe y ningún kelly es limpio si mira atrás el tabique hoy emidas necesito ayuda con urgencia me bebo las copas de un trago y no por el plano secuencia hermano me veo las copas de un trago y no es por el plano secuencia es que podría ser una barra de mida alonso hermano me bebo las copas de un trago y no por el plano secuencia tengo los billetes que son y en la adolescencia pero no ese felipe el hijo de la infanta ah vale el que pillaron y luego se lo follaron no vale vale ya ya digo yo digo digo que digo el tote monárquico digo joder digo ya lo que me faltaba por las copas de un trago y no por el plano secuencia tengo los billetes que son y en la adolescencia pero me he quedado solo hermano y he perdido mi esencia he cambiado estilo todo cegado por el reflejo pero en las horas cura cuando uno ve más lejos no sé si tengo miedo a la despre durante el disco a la que viene después cuando ya termina el proceso que tema compadre que tema te lo juro que tema hermano timón es un exito de decir cuando tú has ido vuelto porque eso significa siempre que estás medio muerto es un alivio pero sabe que yo llegué más lejos me escuchan el coche el narco y detrás el patrullero voy por el segundo cacho en este domingo mientras mis amigos van por el segundo niño todos se chinan porque yo suena la barra no están y en los trales y que se inventan de los gorgos estos que coño tus quiadas son un espejismo después de verte el algoritmo trae a la chica gilmore así que voy a tirarme el triple de este equipo hasta que la bajona vuelva para robarme el apetito les como este se ha tenido que comer resaca buenas y mierdas buena el tote sabe el producto es zamorano efectivamente y se ha hecho ya bastantes temas con almidas compadre el trozo del tote es el que más me gusta no sé cuántos temas quedan el trozo del tote seguramente sea el que más me guste de todo el disco suyo para que el trozo almida alonso hermano olvídate de suplente o en el gol en la niebla o en el sol en acierto o en error subir como no hay que en los bus bajar como diego en el bus demonios y noches de insomnio en el bus ganar calderilla va a perder la salud porque estará tan delga ese hombre será pobre no la droga le quita el hambre y el dinero del hambre se lo gasta en droga esa es la costumbre he tenido resacas más duras que fracturas que punto vaya barrón hermano he tenido resacas más duras que fracturas fisuras hermano y el primer trozo pero el mida alonso no lo conozco mucho pero lo conozco un poquillo ha tenido que pasar cosillas ya ha tenido que haber cosillas en mi caso porque las cosas que él canta ya en casi todos los temas son los de la pueda inventar porque estará tan delga ese hombre será pobre no la droga le quita el hambre y el dinero del hambre se lo gasta en droga esa es la costumbre he tenido resacas más duras que fracturas que puntos de sutura que rupturas cuando buscando la luz a oscuras en el camino de las amarguras confié demasiado en ti como el dandia patricia todo parecía bonito hasta que todo se hizo cenizas no tengo miedo a la muerte pero si hace un hermano esta parte compay dice no tengo miedo a la muerte pero si a hacerme viejo guau espérate todo parecía bonito hasta que todo se hizo cenizas no tengo miedo a la muerte pero si hacerme viejo a mirarme y no reconocerme en el espejo a perder un alijo a no sentir el cariño de un hijo y joder tantas cosas prometimos cuántas cumplimos mijo sé que son otras cosas prometimos cuántas cumplimos mijo mierdas venden mi pellejo por un bajo de fijo esa mierda lleva corte aunque digas que viene del norte deja de ver pelis del cárter me duele esa mierda tiene corte aunque digas que viene del norte pero si es que se la sabe todo lleva corte aunque digas que viene del norte deja de ver pelis del cárter me duele el córtex colegas que ya les ponían partes de comer aparte colegas que lo perdieron todo en un porte yo ya no sé ni lo que vale ni lo que no vale cuando entre miradas raras y criminales ya no sé lo que lo que vale ni lo que no vale me parece increíble también sal colega que se hace corto ahí está hermano y esta que viene ahora de corazón hacerle caso de verdad esta barra compadre la compartí por el twitter y todo porque me pareció tan cruda y me pareció tan real que ojalá nunca os pase y a mí no me ha pasado pero me está a punto de pasar unas cuantas veces hermano unas cuantas unos cuantos de mis colegas han intentado suicidar y no es broma hermano y gracias a dios pues no no lo consiguieron y ahora poder pulsar pues lo pueden contar pero tú te quedas loco cuando un colega tuyo te dice que se ha intentado suicidar en el hospital sabe que no vale cuando entre miradas raras y criminales escucha al colega que se hace cortes para que le dan brotes porque a lo mejor se suicida el martes y el día de mañana ya es tarde solo podrás llorarle y llevarle flores fin en la mierda o en el top de su frente o en el gol en la niebla o en el sol en acierto o en error subir como no hay que en los bus que camisetón por cierto del alzafir que me la mandó esta camiseta me la mandó al zafir que está todo guapa yo te digo una cosa hermano el mida alonso de los raperos más reales del panorama y te lo digo porque no lo conozco muchísimo pero ya un poquillo si lo conozco sabe porque ya está unos cuantos días con él y estando unos cuantos días con él más o menos te puedes dar cuenta de un poquillo como es la peña sabe y te aseguro compadre que de los putos raperos más reales que ha habido y que habrá el mida y vaya puta pasada de trozos se acaba de sacar compadre que quedan dos temas no pues ni tan más la verdad pues casi dos horas de reacción tiene vídeo clic yo soy el toterreno grande te de gracia que le jodan a tu dios y a la puta cruz al vaticano solo voy con el google view visible hasta un nivel que lo inventas tu otro release horrible man este año el amigo invisible llega mal el alcohol de kendrick en swimming pool porque odiarnos y podríamos vaya referencia de es que la gente se piensa que yo soy hater de kendrick lamar cuando yo en 2012 me hacía paja escuchando a kendrick lamar y no es broma lo que pasa porque la gente cambia me entiendas y ya pues no escucho nada kendrick lamar pero es lo que te digo pero cuando salió good kid mad city el fan número uno de kendrick lamar era yo y cuando salió section 80 que todavía ni se llamaba kendrick lamar porque se llamaba que hay dos el puto mayor fan era yo yo fui el que le enseña a mis colegas a ese tío hermano para que luego la gente me diga que yo soy hater de kendrick otra cosa ya es que ya lo escuché ya no lo escucho nada pero sabes la gente cambia y los gustos cambian google view visible hasta un nivel que lo inventas tu otro release horrible man este año el amigo invisible llega mal el alcohol de kendrick en swimming pool porque odiarnos y podríamos hacernos amigos luego odiarnos de verdad porque coño da los mínimos que barra que barra porque odiarnos y podríamos hacernos amigos y odiarnos de verdad vaya barra bro soy jordan si hablas de liga aunque también sea scott y viven pa firmar throwback hasta esos días que quedaron atrás cuando las cajas de ropa patrocinadas sorprendían al llegar absurdo ponerte al lado ponte detrás como la escolta de un boseador aunque no valdrá para nada pasó por un parque y veo a tres raperos nuevos y ninguno me reconoce pero todos vienen de mis huevos y eso no me baja lego porque sé que soy quien manda el que montó el primer lego el mosquito atrapado en el ámbar estas vitaminas eliminan radicales libres como antidisturbios eliminan radicales libres esta radio fórmula asesina deja que equilibre soy como loberno no envejezco coño increíble fachas ignorantes dan pena de corazón los chungos son culturetas que escriben en la razón los fans de jorge vestringe el puto sánchez dragó conozco algunos raperos que lo siguen por error te vi en el corte inglés comprando algo bañado en plata yo estaba en distintas plantas comiendo la verdad que cuando rapea así bro poca gente le llega hermano es que muy buen rapero el tote te puede gustar más o te puede gustar menos como me pasa a mí con él algunas de sus facetas me gustan más y otras menos pero rapeando olvídate no tortitas con nata un día con mil kilómetros para tocar la carretera al día siguiente sobrevuelo el df en el avión privado del hera esos cabrones no se enteran el favorito de tu gente ya no evito el carito por no verte ahora te miro de frente con mis ojos verdes que entran como rotaflex en renfe mis 40 brothers son los nuevos 20 cuando los pt subiste al barco y cuando bajé te fuiste y cuando salí de la tormenta volviste para contarme un chiste contar chisme ese es tu talento aquí no tienes más crédito que el que tú te diste eres un portento llegar al éxito es fácil no tiene mérito aunque no espero que aprecie esto quien come secreto ibérico estar 20 años arriba eso es otra cosa como tener al cocinero de lebrón y el médico de travolta tote sevilla siempre está en la battle de bruce en ocho millas sobre el billet times up pero joder vaya referencia pero vaya referencia pila de peña yo me puedo incluir más o menos no hicimos fans del rap por la peli de ocho millas pero ya he metido una referencia pues de una de las batallas hermano increíble de sevilla siempre está en la battle de bruce en ocho millas sobre el billet times up esto no es un código oculto mi forma de hablar si la pilla mi hermano el chota con eso me sirve ya total grande yo creo que la he pillado así que a medio bien hasta que tram cambió el rumbo y ahora hay más animales en la calle que en zoológicos del mundo analfabetos que conozco y no pasar de hecho dicen que proof creo que el otro día me salió en el twitter que fue como el aniversario de su muerte fue el que enseñó a rapear a eminem bro donde jeve movilizándose en las redes para tumba una 5g papá toque baby yo soy un borrego y tú eres fuerte como brady no me entero vivo en matrix pero al menos yo no salgo a la cornisa para hacerme un selfie escuché tu mierda y está fetén un consejo para la próxima pon el suelo antes que el rodapie y verás que viene cine del 80 facha chac nori dos langres bruce lee contra karim con un outfit que jim comparable como va a impactarme verte a ti con un chaleco inflable sentado en front row viendo un desfile que jim soportable estoy tumbando un sofá que no paga tu crédito esperando que terry fire te corten cachitos estoy comiendo tan bueno y bebiendo tan rico que esto tendría que estar tipificado como un delito jeje papá toque baby yo soy un borrego y tú eres fuerte como brady no me entero vivo en matrix pero al menos yo no salgo a la cornisa para hacerme un selfie muy buen tema la verdad muy buen tema muy buen tema vale queda ya el último al love nico miseria grande nico miseria cerrando el disco producido por nico miseria y fit de nico miseria la tal buena noche alguna llamada de atención a todas las personas buenas y humildes quería que me permitieran que os regalara unos minutos de vuestras vidas para que me escucharais un poco vale si queréis vamos a la zona si estás por casa lola o tal bueno yo te escribo tío nico te dije cinco veces puedes ir el martes porque tal si no sé qué o sea que lo repetí en plan el 31 es el último día no lo sé bueno ya no sé es tuyo ya que a lo que quieras pero que te lo repetí mil veces nadie sabe realmente cómo termina pero a todos les falta tiempo para vivir la vida espabila hiervese a la chica que me gusta hoy ni escenado el tetrabric rellenado de agua mi padre acostado desmontando y montando pistones muy lejos del pueblo nadie me da una señal pero yo sé cómo debo hacerlo el carnaval es deprimente la gente actuando como payasos diariamente limpiando el cortafuegos temprano si no me quisiste así no me busques ahora imposible que pagues el alquiler en barcelona el calor más puro que pude encontrar fue el del calefactor que me traje de almanza sólo lo tengo que enchufar duermo en el sofá de algún junkie mañana a currar al menos el bocata con tomate en el pan lo robe a la fuerza y grite en la entrada imagínate la que llevaba encima mi pana jugamos tan duro que ni parece un juego sin cultura de masa no lo intentes en casa si eres de los nuevos sin pagar las tasas entramos hasta con seis pulseras que bien produce nico miseria eh compadre joder nico miseria me parece muy buen rapero pero me parece mucho mejor productor gas en cada mano se me rebota el portero no firmó consellos ni les cojo dinero no puedo forzar las conexiones que queremos la puerta no se abre con llave ni la escalera te sube al cielo pero todos sabemos cómo se cava un agujero buenísimo yo estoy aquí en mi casa encerrado tomando infusiones tres infusiones al día propul gotas hasta estoy con un puto vaporizado de esos para dormir humidificados sus muertos y tú te va a ocho temas es que te has hecho ya por lo menos 24 cachitos así y y pruebas y no sé qué y volviendo loco a 20 y tantos productores mientras todo eso pasaba el calvo estaba pidiendo sustanón y yo que no sé qué que vamos a comprar si no es para mí es para este para no sé qué os quiero a todos cabrones gracias nico por sacar de mí algo más que lego y con decoraciones este blan de blancs no me amo esto no delivery sobre classic set el vecindario el espejo en el que me quiero ver murió el viejito de enfrente y su mujer al mes y yo rayado por mi forma de ser pensando si hiciera ese género lo que podría poseer y tú me dices tote yo te amo joder por la música que desechaste y la otra que elegiste hacer cállate ya si estás bien realidad y acabas de pagar una cuenta de 500 en el bar estoy orgullosa de ti tote eres un tío de verdad y no en sopla pollas que me pone arenvi pa follar esto es tan especial madre mía que tengo de punta el pelo que me puse en turquía y si pueda que el tote se ha puesto pelo no te creo no te creo en serio joder pues de hacer eso en una barra me parece bien me parece dar real la verdad no tenía ni puta idea no no le pega nada al tote de hacer eso en una barra la verdad habla de esto porque sé que me ha durado y reconozco coño hermano pues justo me acaba de dar la explicación la belleza hasta del rapper que me ha tirado estoy llorando cari viendo fotos viejas paseando con mi ropa pa aquí no puedo expresar la satisfacción que ahora me invade viendo a esos críos que ahora vuelven con mi ropa va aquí barrón por esta mierda como son las modas hermano como son las modas la ropa va aquí dejó de estar popping se pusieron pop y los pitillos ahora los pitillos son de tiesos y ahora está de moda la ropa va igual que así las las modas son así circulares me deje la sangre como el perro que cuida la cuna cuando el niño nace y un comentario no podrá rayarme a mí sólo podrían comentarme chucky barclay el tema tiene que ser guapo porque tú eres una máquina de mano y eres una máquina tan te la o no grande y hemos acabado que loco hermano que loco loquísimo te lo digo de verdad vale y ahora que hemos acabado este mismo ahora que acabado este disco de 17 temas quiero decir unas cuantas cosas la primera enhorabuena obviamente al tote por veintipico años de carrera siendo rapero real sin haber dado la h como han dado muchos raperos de su generación sin haberse vuelto un jonki como también muchos raperos de su generación habiéndose mantenido la verdad habiéndose la ha dado a la gente nueva habiendo metido en su disco a pilísima de raperos hermano de la peña nueva de hecho no ha metido a ninguno ha metido a nadie desde su quinta un disco que hay temas que me gustan más hay temas que me gustan menos obvio pero un disco bien un disco sólido y un disco bastante bueno para cerrar una carrera la verdad yo empecé a escuchar al tote con música para enfermos nosotros flipamos con el hermano aquí en andalucía en granada bro el tote ha sido el mejor rapero d ha sido el mejor rapero para muchísima peña para mí el primero en plan cuando yo era chico y ya está tío que que voy a decir había etapas suyas que me han gustado más había etapas suyas que me han gustado menos así que es la verdad que ya es lo que os digo siempre no escucho ya mucho rap y en algunos momentos de la reacción creo que se ha visto pero me parece una muy buena manera de cerrar una carrera sinceramente y todo esto lo digo de corazón la verdad y nada pues eso poco más que añadir si habéis estado aquí en la reacción de tweets pues muchas gracias por haber estado conmigo una tarde ya noche que son casi las dos de la mañana si lo ves en youtube pues déjame un like un comentario suscríbete si no estás suscrito y tampoco le quiero poner una nota pero le doy un notable altillo la verdad le doy un notable altillo por supuesto y le doy las gracias al tote porque a mí me ha dado muchísimas 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 horas de música y muchísimos momentos hermano siempre un rapero o un cantante que tú has escuchado siempre hermano te ha dado muchas horas y muchos momentos sabes con su música que eso no lo paga ni el dinero así que ya está está como mi pequeña manera de devolver un poco pues lo que también se me ha dado está claro hermano todos flipamos con totes tú eres rapero no eres ni el mejor rapero de tu bloque eso le decía el zatu al shota hermano en ternera podrida ya está el fin de una carrera de 20 y pico años ya quisieran mucho ya quisieran mucho hermano ya quisieran mucho así que nada mi gente si has llegado hasta aquí ponme en comentarios estos terrenos y déjame un like un comentario suscríbete si no estás suscrito nos vemos en un nuevo vídeo ser bueno pasan cosas